muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida con plumas y el día de hoy gente vamos a hacer la casa de los patos básicamente es como el dormitorio de los patos o bueno es la primera vez que muestro mi rostro en vídeo así que bueno espero leen like y comenten pues vamos a hacer una casa bastante bastante bien para los patos bien por acá tengo a los pollos e incluso no he soltado todavía a los pollitos y tampoco a los patos porque pues bueno voy a estar trabajando lo que viene es de toda esta parte de acá y me queda complicado con ellos ahí no y pues bueno gente espero les guste sigamos pues bueno aquí tenemos lo que viene siendo el espacio en el que vamos a hacerlo y bueno yo en mi caso voy a hacerlo con piso de cemento si de concreto pero ustedes ya escogerían el piso que quieren vamos a hacer el piso de concreto voy a mostrar todo todo el proceso luego vamos a poner lo que es una hilera de ladrillos y luego encima vamos a hacer la estructura de madera el techo de malla y todo los materiales ya los están demostrando a lo largo del vídeo el vídeo va a ser un paso a paso de cómo hacer una casa para patos pero también pueden implementarlo para lo que viene siendo pollitos en mi caso todo es este pedazo que tengo aquí lo voy a ocupar ya que compré dos láminas de tres metros de largo cada una entonces lo que yo voy a hacer es poner un espacio como es de tres metros la lámina voy a poner de 270 tiene esto aquí bajar un pedacito de lámina acá que sobre y otro pedacito por acá que sobre no podría dejarle un poco más que sobre pero pues en mi caso de hacerlo así así que bueno un 270 tiene al a lo largo y de profundidad tiene 110 si podría ponerle un poco más pero lo que quiero es que al frente la lámina sobresalga un poco para que luego cuando llueve entiado llueve y todo eso no se mojen adentro ni nada y caiga agua adentro de la casa la idea es que la casa quede más o menos a esta altura que quede por ahí más o menos a 130 de altura más o menos algo así pues porque yo anteriormente había hecho este gallinero que saca y pues lo hice con para que yo pueda ingresar a él no pero esta vez no esta vez no vamos a hacer para poder ingresar sino que para que nos quede cómodo lavarlo además vamos a hacerle un pequeño drenaje porque recuerde que son patos y pues los patos les encanta el agua y es necesario hacerle un pequeño drenaje no es mucho pero bueno el piso si ven tiene un pequeño desnivel esta parte de acá es un poquito más bajo sí pero es lo mejor porque porque cuando los patos estén utilizando agua y todo eso la idea es que el agua no se queda ahí en posada ni se quede por ahí sino que directamente se vaya el drenaje y pues no no se encharque ni nada por el estilo así que voy a ir trayendo lo que es la arena luego el cemento hago la mezcla voy a tratar de hacerla aquí en poco espacio pero vamos a tratar de hacerlo en ese espacio bueno ya traje lo que es la arena en total hay seis baldes seis baldes bastante grande pero va súper cansado ahora lo que voy a hacer es pues ponerle el cemento echarle el agua y empezar a hacer el piso y bueno mil años después ya terminé de hacer la mezcla estoy súper cansado pues porque me tocó solo pero bueno aquí está aquí está aquí está toda la mezcla ya hecha ahora voy a con una regla por ahí tengo una regla con esa regla voy a proceder a aplanar todo esto y arreglarlo mejor ya terminé de aplanar todo pero bueno no es la mejor la mejor plancha que he hecho pero no importa el físico lo que importa es la función que cumplí y listo voy a poner los ladrillos y ya estarán viendo como los voy poniendo voy a ponerlos juntos así como dice el gallinero del lado acá bueno no se ve muy bien pero voy a poner un ladrillo los ladrillos juntos y no voy a dejar espacio entre en medio de ellos y pues así me me quedaría mucho mejor y pues bueno gente miren como ya quedó todo ya organicé todo 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 miren los ladrillos están puesto el cemento ya todo bien ahora nomás está secando y pues esperar a que seque todo para poder ahora sí seguir trabajando en lo que viene siendo la estructura poner el techo las puertas y todas las cosas que hay que ponerle adicional bueno aquí es el drenaje por esa parte de aquí pues el piso por aquí está un poco inclinado hacia abajo para que cada que lo lavemos y todo eso el agua toda venga y ve y coja para acá y le hice ese pequeño espacio para que directamente el agua salga por ese espacio de allí podrían ustedes si quieren poner un tubito lo que sea o si no van a hacer el piso de material pues hacen el piso ya como ustedes como ustedes quieran hacerlo entonces ya nos vemos mañana pues para ustedes es ya pero pues para mí es mañana tenemos que esperar que seque todo esto esperemos que no llueva esperemos que no llueva aunque está haciendo un sol tremendo pero esperemos que no llueva para que estemos bien y no se dañen nada de lo que hemos hecho y bueno gente miren ya día siguiente miren como está todo está súper seco ya está bastante bastante seco incluso ya está muy muy seco es bastante seco así que lo que yo voy a hacer ahora es cortar la madera y pues ese yo creo que es uno de los trabajos más fuertes ya que pues no tengo maquinaria para hacerlo de forma eléctrica ni nada de eso sino que a pulso a mano así que así que bueno todos esos troncos que están aquí me toca acá uno mide tres metros y pues son bastante fuertes bueno son troncos que venden por acá así que empezar a cortar y bueno gente ya tenemos terminé de cortar casi todo o sea literalmente tengo el brazo bastante cansado pero bueno para que tenemos todos los troncos que voy a utilizar para el frente de la casa de los patos esos troncos que tengo por allá son la altura que va a tener si estos dos que están aquí son un 10 centímetros más alto que estos dos de aquí porque tenemos que hacerle una pequeña una pequeña inclinación al techo para que cuando llueva pues el agua caiga por un solo lado y no caigan los dos y por acá tengo cortado algunas cositas más que son los palos que van de esa forma así de este ángulo van a ir esos palos estos dos son los este aquí y este acá son los que van hasta arriba bueno no les voy a dar todavía medida primero voy a armar lo que viene siendo todo esto voy a montarlo armarlo y cuando lo arme ya les voy a dar una medida para que se hagan la idea más o menos cuáles son las medidas que yo tengo actualmente en este espacio que yo estoy haciendo recuerden que dependiendo del espacio que ustedes vayan a hacer así mismo va a ser el tamaño no va a cambiar además como voy a montarlo todo lo que yo voy a hacer es una especie de voy a comerlo un poquitico a la madera unas pequeñas voy a cortar unos pequeños trozos aquí a la madera para que quede mejor anclado cuando lo clavemos con los troncos que van parados no luego les voy a mostrar muy bien a qué se debe todo eso y cómo y que va a evitar eso que va a provocar eso sí y listo ya a todas 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 le hice lo que son una pequeña abertura a cada uno le saco un pedazo a cada uno miren igual con esto acá igual por allá y lo mismo hice por ese lado de allá entonces estas partes que están aquí son las que van a ir ahí ahí donde están van a quedar y estas de aquí van a subir lo que yo voy a hacer es armar la casa en esta parte de acá voy a armarla toda acá y luego con alguien la alzo y la monto aquí y me queda mucho más fácil que hacerlo directamente aquí sí y pues voy a proceder armar las partes ustedes van a ver cómo van a ver cómo yo lo voy a ir armando para que pues se hagan la idea y puedan hacerlo luego ustedes ahora les doy la medida y pues continuemos voy a hacer dos bloques que sean así si son rectangulares aunque no lo vean muy bien no se muestra muy bien la parte de allá es un poco más angosta que la parte de acá si entonces pues esa es la idea y cuando pongamos el techo por acá arriba si lo que hacer el agua es caer voy a hacer esta parte hacer otra igual y luego las paro y las uno ya estarán viendo con todo el paso a paso y listo miren como quedó todo esto aquí como un pequeño rectángulo esta parte de acá tiene un metro y ya tiene 90 centímetros casi un metro 10 centímetros menos nomás y pues este pedazo está aquí y tenemos el otro pedazo por acá si por aquí ya está clavado ya está todo incluso ya lo puedo levantar y todo ya entonces quedaría algo así miren ahora con esos tronquitos que pues ya les mostré anteriormente que son los que están por allá este de aquí este de aquí aquí hay otro y por allá está el otro tirado bueno con eso lo que voy a hacer es unir estas dos partes si voy a poner uno de aquí allá igual por abajo y lo mismo en el otro lado entonces van a ver todo 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 ese proceso y pues bueno sigamos a si pues bueno gente miren ahí ya está no ahí está la estructura todo normal pues bueno ahí está bastante bien pero pues solamente le puso un clavito en cada lado si para pues para estabilizarlo y arreglarlo un poco y ver si está quedando bien y ahora que veo que sí está perfecto ahora sí voy a ponerle otro clavito para que quede mucho más estable bueno 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 si se ha llegado hasta aquí es porque realmente se está gustando el vídeo así que bueno que esperas dale like rápido rápido ve 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 no cuesta absolutamente nada justo hoy es completamente gratis suscribirse y darle like al vídeo así que aprovecha y pues bueno si pues realmente aprecias todo lo que estoy haciendo y el esfuerzo que estoy haciendo para traer esta clase de vídeo pues puede regalarme solamente un like pues si quieres mira los anuncios que la verdad me ayudaría bastante lo que voy a hacer es tomar la medida de de aquí hacia allá sacar un tronco de ese tamaño lo mismo de aquí hacia arriba y vamos a hacer lo mismo al frente aquí hacia acá porque voy a hacer eso porque primero hay que ponerle un soporte más al techo que le vamos a poner para que no quede el techo volado solamente que tenga dos cojeros no sino que ponerle uno ya sea por el centro o por donde ustedes puedan pero ponerle un tercero sí y también ponerle uno al frente porque como les decía anteriormente voy a dividir esta casa que estoy haciendo en dos una grande un pedazo grande que va a llegar hasta este pedazo de acá así que ese pedazo va a ser el grande para sólo los patos para que duerman los patos y ese pedazo allá lo voy a utilizar para no sé si tengo de pronto algún pollito o algo algún pollito que tenga que sacar de acá alguna gallina algún gallo que tenga que sacar porque como siempre hay que tener espacios adicionales porque cualquier cosa puede pasar en un gallinero y vean ya va quedando bastante bien puse este palito aquí no lo he clavado aún aún están sueltos ese también tampoco lo he clavado pero bueno y el día tampoco lo he clavado así que lo que voy a hacer es como con el metro medir bien que sean las proporciones correctas y empezar a clavar y pues ya ese pedazo sería lo que tendríamos que ponerlo en mi caso lo que quiero hacer si este pedazo acá y el pedazo más grande de los patos y pues bueno ya puse eso mira puse este tronquito ya está muy muy fuerte igual este y el día ya queremos que todo esto sea práctico no quiero hacer una puerta pequeña para luego tener que pasar trabajo sacando los patos o lavando cosas así vamos a hacer todo muy muy práctico muy fácil de utilizar y todo así que por eso vamos a hacer puertas grandes y tenemos que lavar abrimos las puertas grandes y directamente lavamos y todo perfecto se han pasado bueno para mí como unos tres días más o menos porque estaba buscando la malla no la encontraba por ningún lado y pues por fin fui a encontrar un lugar en donde compré pues no compré la que quería comprar pero pude comprar una mallita ahora se las muestro cuando ya estemos trabajando en ello pero antes de poner la malla lo que quiero hacer es hacer las puertas si las puertas de una vez hacer todas las puertas y luego cuando haya en mallar a mallar absolutamente todo la casa y las puertas de una vez así que por eso me tomé la tarea de cortar un tronquito por aquí otro por allá este de aquí y ese de acá cuatro tronquitos para hacer la puerta grande en este caso este es el de la parte de arriba si el de parte de arriba de la puerta viene quedando algo por aquí así y pues igual los dos tronquitos que están aquí que son los que van a ir parados aquí lo mismo con el de allá y este que es el que va aquí en el suelo básicamente si por aquí en el suelo y bueno ya hice la puertica de aquí miren cómo va quedando la puerta pues quedaría algo así como está allí no está asegurada aún hay que poner las bisagras por allá ahora pues ya compré cuatro bisagras dos para poner aquí y dos para poner por la puerta del lado de acá la puerta del lado de acá la voy a poner y pues bueno esta de aquí para que quede un poco más segura porque ya aquí simplemente hay cuatro palos que se están sosteniendo entonces entonces para que quede un poco segura voy a poner unos tronquitos algo así así que toque de este palo de aquí a este palo de acá y eso va a hacer que la puerta no se dañe a futuro si por ejemplo aquí aquí igual por allá en los cuatro en los cuatro lados entonces eso va a hacer que la puerta no se dañe a futuro que dure uno o dos años lo que tenga que durar pero que sea bastante estable si queremos darle mucha mucha estabilidad a la casa ponemos palitos en las puntas en todas las esquinas palitos ojalá así se llaman vientos y eso va a dar muchísima o sea muchísima estabilidad si vamos a mover la casa cada rato recomiendo hacer eso incluso voy a poner algunos ahora voy a poner algunos en todas las esquinas para que eso le dé mucha 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 estabilidad a la casa y cuando lo estemos moviendo no se mueva para nada si entonces voy a hacer todo eso que les acabo de decir les voy a mostrar después y procedemos entonces a montar y hacer lo que viene siendo la puesta de la malla y luego el techo y instalar a los patos y a las guineas no mentiras no a las a los pollitos bueno quién sabe no de pronto fue un spoiler pero bueno esto es lo que tenemos hasta ahora aquí está la puertica y ya le puse los taquitos que le decía un tronquito por aquí un tronquito por aquí otro por allá abajo aquí no le puse a la puerta pero si puse para que la puerta cuando la cerrara no sé si ya viene para acá sino que tuviese aquí un tronquito entonces aquí es el padre de la puerta la puerta obviamente va a abrir tendría que poner la pizarra allá corte unos palitos estos dos palitos para poner en esta parte uno por aquí y otro por aquí eso es muy necesario si queremos que quede muy 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 estable la casa es muy estable va a quedar con estos taquitos acá también voy a cortar otros dos taquitos voy a ponerlos después de haber puesto la malla bueno por aquí está la puerta número uno la más grande de todas y la otra puerta ya la hice ahora a poner la malla que creo que es uno de los trabajos más fácil pero también tiene su truco así que voy a enseñarles o pues para las personas que pasan mucho trabajo en ponerla como ponerla súper rápido es súper súper rápido esta fue la malla que compré iba a comprar una que tenía los orificios los huecos más grandes de ese tamaño miren mucho más grandes pero no encontré o sea lo busqué por todos lados y me tocó comprar esta que tiene los ejercicios más pequeños pues que en cierta manera es mucho mejor pero es mucho más cara es mucho mucho más caro se me fue mucho en la malla pero bueno compré cuatro metros y tiene 1,31 1,80 de altura 1,80 de altura y 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 Para yo poner la malla súper rápido, lo que yo hago es poner primero los clavos, miren como estoy, tengo la mano súper sucia, pero bueno, poner todos los clavos, todos, 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 ponerlos todos abajo, incluso arriba, en todos lados, poner los clavos que voy a poner y luego poner la malla. E ir templando la malla para que vaya quedando presionada y ahora lo que tengo que hacer es bajar esos clavitos que quedan así parados y listo, entonces así pongo la malla súper rápido, entonces tengo que cortar el sobrante de acá para ponerlo en los otros sitios que falta. Y ya terminamos de hacer el sobrante de acá para ponerlo en los otros sitios. Voy a enmayar toda esta parte de acá, esta parte también está bien enmayada, asegurada ya, esta parte igual y solamente, solamente queda esta parte de aquí, bueno que esta es para enmayar lo que es esta puertica de aquí y esa puertica de allá. Pero eso ya lo voy a hacer mañana, así que voy a ver, voy a dejar por aquí yo, pero para ustedes es un segundito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es poner lo que es la malla, primero estoy poniendo lo que son los clavos, bien, ponerlos todos, completamente todos y luego poner la malla, estirarla bien cuando vea que esté completamente puesta, entonces ahora sí empiezo a voltear los clavos para que te quede muy segura. Lo mismo hago con la segunda puerta, la más pequeña en este caso. Lo único que vamos a hacer es ponerle la bisagra, en este caso yo tengo estas bisagras, son bastante buenas por decirlo así. Y yo compré cuatro, dos para cada puerta, así que vamos a ir poniendo, primero ir poniendo aquí en la puerta pequeña, pongo dos a cada ladito, luego pongo dos en el otro lado. Tenemos que ver bien a qué dirección la estamos poniendo y pues procedemos a poner la puerta. Muy muy fácil, creo que no se demora más de un minuto haciendo todas estas cositas. Bueno, miren ya lo que he avanzado, he avanzado bastante, bastante, miren la puerta ya está completamente, las dos están puestas, así que miren ya tranquilamente yo puedo coger aquí, abrirla y puedo abrirla, corramos por aquí y puedo abrirla hasta acá. Miren cómo queda completamente abierta, todo esto libre, que esa es la idea que yo tenía y esta de acá igual, puedo abrirla, por el momento como tengo una malla ahí no deja abrirla más, pero puede abrirse completamente. Bueno, entonces ahí están las dos puerticas, bastante, bastante bien, además lo que hice fue ponerle este pedazo de cositos aquí, este taquito aquí, para que cuando yo cierre las puertas pueda voltearlos así y las puertas ya queden aseguradas. Y pues bueno, también puse esta parte aquí, eso de aquí, esos vientos, se llaman vientos, por aquí puse otro, otro, otro. Si quieren que la casa les dure mucho, mucho tiempo, pónganlos, muy, muy recomendable, eso les va a durar muchísimo, ¿sí? Eso hace que, así sea que la estructura más adelante, se empieza a añadir la madera, va a seguir muy, muy estable, así que eso es muy importante que lo pongamos. Bueno, entonces ya puse por allá, es bastante antiestético, pero, 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 creo que es mejor sacrificar un poco la estética por un poco más de seguridad y durabilidad, porque eso nos va a durar muchísimo tiempo. También para las personas que no sepan, ya está habilitado el modo unirse, el modo miembro, así que bueno, si quieres puedes unirse a las tres formas que tenemos aquí en el canal. Tenemos el emplumado, emplumado plus y emplumado VIP, tú, pues tú escoges las que más te guste. La verdad, esto ayudaría bastante al canal para traer esta clase de proyectos y pues todo, ¿no? Así que bueno, también para la comida de los animales y todo eso y pues si te gustan los videos, puedes aportar de esa manera o suscribiéndote, ¿eh? Suscribiéndote porque eso me ayudaría bastante y pues recomendaría los videos de YouTube un poco más. Ahora voy a poner el techo, sí, el techito, miren por aquí está, puse el primero, allá está la otra lámina y bueno, esto mide tres metros de largo. Voy a proceder a poner esta, por aquí tengo unos clavitos que pues me van a ayudar para clavar eso, mirenlo. Incluso ya los tenía por ahí, no lo había utilizado y entonces lo estoy reutilizando, bueno, reutilizando, no, utilizando como tal. Pero bueno, aquí están las dos láminas, voy a empezar a ubicar todo y pues por el momento no voy a ponerle el divisor. Los dos sitios van a estar, todo esto va a estar junto mientras y cuando ya voy a utilizar este lado que compre ya sea en la guinea o lo que sea, no mentira, la guinea no, compre otra clase de especie o la misma gallina que necesita un espacio más. Entonces ahora sí procedo con cualquier cosa, no sé, un tablazo o malla y pues dividirlo todo para que pues quede mejor, ¿no? Por el momento todo ese espacio va a separar a los patos, para los patos, pero bueno, ahí es bastante grande, ¿eh? Ahí quedaría la otra lámina, pero si miramos bien, hay un sobrante también muy grande, ¿eh? Cuando llueve, no quiero que se moje el frente y pues que se dañe así la madera, se pudra, sino que quiero que esta parte quede sobresaliendo un poco, la idea es ponerle unos palitos por aquí para que pueda sostenerse esto mejor aquí Y esta lámina subirla un poquito, o sea, subirla como algo así, un poquitico más que las de allá Yo pensé primero, al inicio, pasarle el palo que nosotros le pusimos de aquí hacia allá a la casa, hacerlo largo hasta acá, pero entonces hubiese quedado al mismo nivel Entonces lo que quiero hacer es, además de quedar un poquitico del nivel, un poquitico más arriba, algo así, ¿sí? Algo así Eso es lo que quiero hacer, así que ya corté de tres trozos, ustedes ya tomarían la medida que quieran Si quieren hacerle eso, si no quieren hacerlo, ¿no? En mi caso yo quiero hacerlo así Y voy a coger los trozos y voy a ponerle los palos que yo quiero, en este caso para esto Primero voy a clavar esta lámina para así mirar más o menos por donde vienen quedando, vienen quedando los palos, ¿sí? Primero voy a clavar esta lámina y vamos a seguir ¡Gracias! 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 Les presento la casa de los patos Ya lo que sigue es hacer lo que se le venga en cabeza en mente Y pues ya el resto ya es opcional Cosas que nosotros queramos agregarle En mi caso ya le puse lo que es la comida Le puse este nido Aunque aún no es funcional Porque ellos todavía no están para poner huevo Lo dejé allí solamente por si de pronto quieren entrar El agua se lo puse en esa esquina Que es donde está el drenaje Y ya ustedes escogerán si quieren ponerle un sustrato de piso Que quieren ponerle de piso El techo ya todo Todo perfectamente Ustedes ya escogerían que quieren hacer Si quieren ponerle de pronto un plástico acá Otro plástico por acá O en vez de ponerle malla en esas partes Ponerle madera O sea eso ya es cuestión de cada quien Y como lo quiera cada persona ¿no? Por último voy a darle las medidas Que pues bueno De pronto muchas personas me la están pidiendo Aunque las medidas las veo como algo Que no es necesario Porque ya eso depende del lugar En el que pues nosotros estemos haciendo la casa ¿Sí? Entonces voy a darle las medidas de frente Las medidas de profundidad Y las medidas de altura Para que puedan ver Que tamaño yo hice la casita De los patos Tenemos 1.10 de profundidad Ahí ya están los patos adentro incluso Aquí tiene 2.63 ¿Sí? 2.63 Y tenemos de altura En esta parte de acá 1.05 Y en la parte de acá 95 centímetros Y pues para eso Para que la caída quede bien ¿Sí? Y cuando llueva pues todo el agua caiga En esta punta del lado de acá Yo lo suelto diario Yo lo dejo acá tranquilito con las gallinas Muy muy bien la pasan Le puse esta parte Esta madera aquí Para que ellos se monten Les encanta subirse en esos lugares así Entonces le puse esa madera por ahí Tienen su comida Tienen su agua Si quieren ponerle un piso Perfecto Está muy muy cómodo de lavarlo Las puertas se abren completamente El precio ya depende De pues cada país Cada ciudad Que materiales vaya a utilizar usted Que clase de madera vaya a utilizar Si va a utilizar madera muy muy fina O depende de la madera Depende ya Ya eso ya depende de cada quien Pueden consultar todo eso En donde vayan a comprarlo Y pues este ha sido Uno de los proyectos que tengo en mente Y el próximo va a ser Hacerle un estanque a todos ellos dos Y pues bueno gente Hasta aquí llegaría el video Espero les haya gustado La verdad me demoré bastante haciéndola Pero bueno La hice con todo el cariño Así que bueno Pueden apoyarme bastante Con un like y comentando Pueden unirse al canal si quieren Y pues bueno gente Solamente ha sido eso Miren como quedó esta hermosa construcción Miren como quedó esta hermosa$%&%&%&%&%&%&%%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&&%&%&%&%&%&%& Gracias por ver el video.